Por disposición de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Misiones. A partir de la fecha, reconocerán y obedecerán en todo cuanto ordenare, en bien del servicio, conforme a las leyes, reglamentos y decretos en vigencia, como Jefe de la Unidad Original 8 San Vicente, al Comisario Inspector Michellich. A partir de la fecha, 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 a partir de la fecha,